Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo hoy con tres opciones, ya vayan pensando qué opción van a elegir. La pregunta va a ser, ¿me llamará? ¿me buscará? ¿Habrá acercamiento de parte de mi ex o de mi persona especial? Vamos a buscar en estas opciones, acción, movimiento, mucho basto, y si sale basto la lectura que es el movimiento en el tarot, vamos a preguntar tiempo, vamos a ver qué data nos dan tus días, esos seres que están ahí marcándote tu evolución espiritual. Así que bueno, vamos a elegir opción 1, tenemos tarot viceversa, vamos a usar la Nefertiti, opción 2, tarot Rider White Holograma, vamos a usar la estrella azul, y opción 3, Osho Zen, vamos a usar Flor de Loto, conecta con el mensaje del tarot, que se adecua a tu intuición, a tu vida, a lo que estás pasando, y que lo demás vuelva al universo, porque es para otra persona más. Vamos a ponerla acá. Empezamos con la Nefertiti. Vamos a dejar aquí las otras opciones, vamos a ver qué tiene Nefertiti para nosotros. Como dije anteriormente, vamos a preguntarle al tarot. Te va a llamar, ¿sí? Esta energía es de ahora, ¿ok? Cuando viste el video es porque estaba divinamente guiado para que así sea, así que tomó la respuesta para ese momento que te lo estás preguntando. Te va a llamar, te va a buscar, va a acercarse, va a haber algún movimiento, acción, vamos a buscar eso, ¿sí? ¿Sí? Ok. Empezar a sacar las cartas. Bueno, acá sale la pelea, pero literal, estamos dando esa lectura ya, como hubo un choque de egos y una situación en la cual claramente se les vino la noche, ¿sí? Acá me hablo mucho sobre la situación divinamente guiada en cuanto a la discusión. Creo que estas acciones o esta situación que estás viviendo con esta persona tiene que ser así para que aprendan los dos y evolucionen y tengan una inteligencia emocional. Se ve la pelea, así que esta opción uno es la pelea. O sea, si te peleaste hace poco o tuviste una discusión o hasta, bueno, claramente tuvieron una separación, es la energía del momento, ¿sí? Vamos a seguir sacando cartas a ver qué más nos tiene el tarot. Bueno, se ve que esta persona tiene en su mente el tema de la discusión a flor de piel y tiene ganas de permanecer así un tiempo más. Vamos a ver. Acuérdense que en el tarot los bastos son la acción y hasta ahora me sale pura, puramente que son las espadas y acá, bueno, lo que tenemos en la acción es el 5 de bastos. Y miren cómo está en ebullición ese volcán, explosivo. Eso es, bueno, la discusión, la pelea, pelea fuerte. Está enojada esta persona. Así que para los que eligieron esta opción, claramente por eso no hay comunicación. Ok. Yo creo que también lo que reclama esta persona es que las cosas sean más equitativas. Y sí hay comunicación. Vamos a, por las cartas que salieron, yo digo, entre una semana y 10 días recién ese diálogo. Si es así, te recomiendo que en todo este tiempo aproveches para meditar mucho y tratar de buscar una manera que ustedes puedan conectar sin esta explosión. Que no se estén, qué sé yo. Acá hay cartas que hablan mucho de barriarse mutuamente y que no es necesario llegar a eso. Sé que es una persona que está muy conectada sentimentalmente con vos. Así que en cuanto al tiempo, sí, va a ser bastante, entre una semana y 10 días. Pero luego sale comunicación. Se abren los caminos. Esta persona se va a acercar a vos, ¿sí? Hay movimiento, no es algo bloqueado. Porque, bueno, como dije antes, hay emociones, hay sentimientos. Esta persona aún te ama. Así que esperá porque está enojado y ya se le va a pasar. Y cuando vuelva a tratar de hacer mi culpa también. No es un 50 y un 50 siempre. Ya cuando alguien piensa que siempre es el culpable o se trata de culpable solo a una persona. Muy tirando al narcisismo. Entonces, no da. Siempre hay que hacerse cargo. Cada uno lo que tenga que hacer cargo. Y acá habla de también esa desconexión y ese desequilibrio, ¿sí? Creo que no, esta pelea es fuerte y no va a haber muchas más. Así que yo emplearía el tiempo para sanar lo que haya que sanar cada uno. Y para poder enfocar la relación de otra manera al futuro. Bueno, eso es lo que veo en esta lectura. Se elegiste la opción 1, ¿ok? Vamos con la opción 2. Ok. Dejamos arriba esto. Listo. Opción 2. Estrella azul. Rider White holograma. Vamos a ver. Me llamará, me buscará, habrá acercamiento de parte de mi ex persona especial. Acción, movimiento, guías, mensaje, relación 2. En el caso de que regresen, ¿cuánto tiempo? Bien. Antes de empezar, quiero invitarte que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que me sigas por mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot. Y, obviamente, Instagram, Supernova y un bajo tarot. Ahí siempre subo contenidos, siempre estoy haciendo interactivos. Así que, bueno, los espero. También, si querés entrar en mi grupo privado, abajo en la descripción del video está el nombre de grupo, el link. También está mi celular por si querés una lectura privada, arancelada, personalizada con tus datos. O si querés estudiar tarot, también. Estoy dando un curso de tarot donde, bueno, creo que estoy muy actualizada. Así que, también, podés preguntarme por mi WhatsApp. Solo comercial, obviamente. Acá, de vuelta, sale la pelea. A ver, opción 2. Acá sale una banda de bastos, copas, todo mezcladito, ¿eh? Tenemos mucho acá para desarrollar. Aquí una banda de cartas. Opción 2. Bueno, a ver, creo que primero y principal, déjame decirte que esta persona, si se pelearon, acá podría haber que, o sea, que ya pasó un tiempo, ¿no? O puede ser que se pelearon hace poco, pero, en definitiva, esta persona te extraña, se quiere comunicar, te stalkea en las redes sociales constantemente, debe hasta fijarse en la hora de conexión, todo bien, bien completito. Creo que es una persona que también siente que las cosas son muy desiguales, que hay algo que a esta persona le pesa muchísimo. Hay un peso sobre sus hombros, en su espalda, que hace que constantemente vuelvan a pelear sobre lo mismo. Si es un tema de celos, ya te digo que esta situación no va a cambiar hasta que haya un quiebre definitivo. Creo que esta persona tiene una autoestima muy por abajo y eso hace que su desconfianza suba cada vez más, ¿sí? También se ve que tiene sentimientos hacia vos, pero no son maduros. Entonces, es muy fácil caer en el círculo vicioso de la pelea, del te dije, yo te dije, de la inseguridad, claramente. Así que se ve que esta persona te va a buscar, yo lo veo que esta persona, los que eligen la opción dos, no sé, en un par de días, no sé, quizás hasta mañana, mañana pasado, al otro día, no sé, en estos días esta persona va a aparecer. Pero déjame decirte que no va a aparecer, son de paz, súper tranquilo, hubiendo evolucionado y que nunca más va a pasar lo mismo, ¿sí? Al contrario, va a venir, creo que también con ganas de pelear. Tiene ganas de pelear esta persona. Así que, bueno, no sé qué haya pasado, si es que hubo un tercero en discordias o, bueno, qué situación pasó acá, pero tiene ganas de seguir peleando, así que pronto vas a tener noticias, ¿bien? También me salen lunas, no sé si hay algo oculto acá o, bueno, lo oculto es lo que se hace, en realidad que se hace la cabeza, yo creo que es más eso, por la inseguridad que tiene esta persona, ¿sí? Así que, bueno, en cuanto a la pregunta, si te va a llamar es un sí, si te va a buscar es un sí, si va a haber acercamiento es un sí, en estos prontos días, ¿ok? Bueno, creo que acá la evolución emocional la tenés vos, quien esté mirando esta lectura, así que a poner de esa evolución en la relación, a fijarse cuál es el problema, porque claramente el problema no sos ni vos, ni esta persona, sino lo que esta persona vivió desde hace mucho tiempo atrás, que le da tanta inseguridad, ¿sí? Bueno, opción 2, ¿ok? Vamos con la opción 3, Flor de Loto. Déjame en los comentarios qué te pareció la lectura, qué opción elegiste, yo después de que pasan de moderación, leo todos los comentarios. Obviamente conecten con eso que se adecua a su vida, con el mensaje que ustedes crean que es para ustedes, lo demás que vuelva al universo será para otro televidente. Ok, vamos a seguir. Me llamará, me buscará, habrá acercamiento del paquete de mi ex, de mi persona especial, acción, movimiento, tiempo, pollo zen, a ver, ¿qué tenés para...? La opción 3. Bueno, acá esta carta lo dice todo, el avance. Se está manteniendo un control nivel Dios para no acercarse a tu vida, ¿eh? Llama alma gemela. Un florecimiento de una nueva relación. Un florecimiento de una nueva relación. La abundancia. El orgullo. Quiero que se vean bien todas las cartas. El apego al pasado. El apego al pasado. La comparación. El creador. La paciencia. Y la transformación. Bueno. Creo que todo este tiempo que estuviste separada a esta persona, o separado, no importa el género, acá estamos hablando de un humano, ¿bien? Hizo que se transformara cada uno, ¿sí? Hubo una evolución entre ustedes. Cada uno como ser individual, ¿sí? Yo creo que el universo les va a otorgar un nuevo florecimiento de relación y que toda la paciencia que tuviste esperando a esta persona, pero a la vez trabajando en uno mismo, va a tener su fruto, ¿sí? Independientemente de que cada uno ya haya conectado con otra persona. Esto es mucho quizás para una persona que hace mucho tiempo que no tiene conexión con esa persona especial, ¿sí? Igual, sí. En definitiva, acá no se ve la acción, pero sí el anhelo, ¿bien? En cuanto a la llamada, no me sale ninguna carta de comunicación ni de que te va a buscar con una acción. Pero sí puede ser que haya algún acercamiento en cuanto, no sé, alguna red social o de repente te pone un me gusta o te aparece por ahí que te dio una historia, algo muy sutil, te podría decir. Creo que es una persona que aún mantiene mucho control de sus sentimientos y no se lo expresa a nadie. Creo que todavía esto está muy guardado en sí. Tiempo, bueno, no te puedo decir. Acción no se ve. Pero sí se ve acá una persona que da por sentado que lo que ustedes tuvieron fue de llama o alma gemela. Por alguna razón eso se quebró y no estuvieron más ni en la misma sintonía ni en la misma vibración. Pero entienden que en algún momento lo van a poder volver a vivir. Es como esa fe ciega, ¿sí? De decir, bueno, no importa que pasen años, pero esa persona vuelve a conectar conmigo otra vez, ¿sí? También te compara con su relación presente. Ve que sos una persona súper hiper evolucionada. Que claramente no tenés comparación con nadie y, bueno, claramente eso le mueve, ¿no? La chispa, la entraña. El apego al pasado lo sigue teniendo, pero como dije antes, es una persona que no debe estar expresando todo esto. Lo debe tener muy adentro suyo y viviéndolo de una manera con mucha paciencia, ¿sí? Acá la paciencia está representada con las nueve lunas, que son los nueve meses, el embarazo. No quiero decir que quien haya elegido esta lectura es un embarazo, pero, bueno, todos piensan lo que es un embarazo y, bueno, requiere paciencia, tranquilidad y fe de que va a estar todo bien. Y creo que eso es lo que esta persona tiene. Sabe que si ustedes vuelven a conectar, sería como la máxima abundancia, la máxima, nivel Dios, nivel fuente. Así que para los que eligieron esta opción, no hay acción de llamar, ni de aparecer, ni buscarte, pero sí se ve que para algunos casos, nada más, va a haber un pequeño avance, ¿ok? Bueno, espero que hayan conectado conmigo. Como dije antes, si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like, seguime en mi fanpage de Facebook, Supernova, Tarot, y también en Instagram. Los espero muy pronto en mi próximo interactivo. Les mando un beso enorme. Hasta luego.